Gracias por venir a todos, por mi parte decir que me ha hecho una ilusión, la exposición y la exposición, lo que significa para la ilusión, para iniciar a las actividades que forman parte de nuestra autodifusión, tanto de la obra del audio-viendo, como de la ilusión del dibujo, de la promoción de artistas relacionadas con esta disciplina. Por otro lado, la exposición de las actividades, es decir, estamos muy contentos con lo que ya habéis estado libre en el mundo de costo, y en la iglesia, y en la comisaría con la disciplina, que no ha llegado a los lados, que eran ellos un contador de lo que, con todo lo que ha sido, y un poco más, por lo que va a contar, que ya creo que sea su opinión. Por favor, por ejemplo, que sea su opinión, que sea su opinión, por favor, por eso, por eso, que sea su opinión, y por eso, que es su opinión, por lo que ha sido su opinión. También he tenido el proceso de catalogo en una emisión muy tenida de la emisión que se puede ver aquí, de la gente que mantienta para que la gente se le cae fuerte físicamente, el productor Fabrero, que también está aquí en Américaño, que acompaña a todos los proyectos, y a todos los amigos, a todos los que habéis tratado para estar aquí. Gracias. 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 que salen de casa de parte de la obra de área. Aparte también un tipo de arte, que es una persona que es contabilizada en un ojo, y por toda esta experiencia, ha mudado con pintáculos, que están presentadas por personas que están dirigidos, tratados, con máscaras, y pues a ser el medio producto que va en toda esta piedra, que trabajó en función del último año, a partir de la producción de premios, de la doctora que va a querer entrar, que fue el punto de arrepentido de este proyecto. Que ya tuvo un inicio en la institución de 2017 en Paris, que cuando salió en Bruno Palomar, y después de 2019, en la institución de Gracoa, cuando salió a la gente, también por aquí, en una amiga de la Facultad de Villar y Granada, y ahora está en la testeraja, con el tercer papítulo que nos lleva a la sede, yo pensé que está bien ahí porque todavía se puede activar en el sistema. Así que hubo esa idea de la posición, creo que todo, que es lo que es interesante. Y nada, muchas gracias por acompañarnos. Bien, para la salud, gracias. Gracias. Tampoco dada, digamos, nada de espíritu, pues esto es un triunfo, ¿no? Yo creo que eso es una gran emoción. Por supuesto, dar las gracias a la Fundación y al Museo, en nombre del Raúl, en el Divinador, Jesús, todo el amigo de la Fundación. Creo que tenéis, os que os he hecho de aquí, un lujo tremendo con este museo. Y yo solo os quedo, como siempre estoy diciendo, que lo cuidéis y que lo podáis, que lo podáis. Porque insisto, la verdad, que esto es un abrigo, lo podré tener un museo de institución estético aquí, en nuestra ciudad. Y nada, pues lo que decía Belén, es una exposición muy inteligente. Bueno, ha sido un placer, por supuesto, lo que le dará gracias a Belén y a Pedro, que siempre está presente también. Nos hundió una amistad, que además se han reportado para después, como comisario, yo siempre creo, que es una química con los artistas, en este caso ha funcionado. Y algo siempre creo, también, como un ser que los artistas, en este caso, los grandes programistas, o los grandes programistas, o los grandes de la docina. Porque, tal vez, lo que lo dice con este proyecto, no pensamos que los artistas, sean más importantes del mundo del arte, gracias a Belén y a veces, eso es más vulnerable, más frágil, y que no hay que ir a la dignidad, y que no hay que ir a la dignidad. Y en ese sentido, es una solución muy inteligente, que además, veréis que lo interesante también es que ella está un poco en los dos lados del pentáculo, y luego su papista, y también como gestora el supuesto de la universidad en la gestión de la voluntad de la verdad. De manera que no sea solo la opinión de un artista, que se sienta a veces frágil, y que no vulneraba un poco, todo apoyado, sino que ella también se pone en el papel del comisario y de otros atores, y que no pese en el género del arte contemporáneo. Y nada más, simplemente que lo disfrutéis, y que luego, pues, que apoyéis mucho a este museo que creo que es un museo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!